Extiende tu mano Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso mi Dios, mi Señor salvador Ya no hay tinieblas, en mi solo hay luz Ahora extiende tu mano Jesús Extiende tu mano Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso mi Dios, mi Señor salvador Ya no hay tinieblas, en mi solo hay luz Ahora extiende tu mano Jesús Escucha Señor, mi oración Hoy te entrego mi corazón Borra mis faltas, Dios salvador Hoy te confieso Señor Escucha Señor, mi oración Hoy te entrego mi corazón Borra mis faltas, Dios salvador Hoy te confieso Señor Enciende tu mano Señor Pues todo lo puede tu amor Hoy te confieso mi Dios, mi Señor salvador Ya no hay tinieblas, en mi solo hay luz Ahora enciende tu mano Jesús Ahora enciende tu mano Jesús Ahora enciende tu mano Jesús Escucha Señor, mi oración Hoy te entrego mi corazón Hoy te entrego mi corazón Borra mis faltas, Dios salvador Hoy te confieso Señor Escucha Señor Escucha Señor, mi oración Escucha Señor, mi oración Hoy te entrego mi corazón Hoy te entrego mi corazón Hoy te entrego mi corazón Borra mis faltas, Dios salvador Borra mis faltas, Dios salvador Hoy te entrego mi salvador Hoy te confieso mi corazón Escucha Señor, mi oración Hoy te entrego mi corazón Escucha Señor, mi oración Dios salvado Hoy te confieso Señor Borra mis faltas Dios salvado Hoy te confieso Señor Dios te bendiga mucho Qué bueno poder estar una vez más juntos A pesar de las distancias Pudiendo compartir la palabra de Dios Que cada día nos trae aliento Nos trae esperanza a nuestras almas A nuestros corazones Y en estos días que estamos viviendo Que son días de dificultad Días complicados Días raros Qué bueno saber que la palabra del Señor Nos dice Que clamemos a Él Porque Él trae respuesta Dice la palabra Clama a mí Y yo te responderé Y Él está ahí para responderte Con milagros Para responderte Mostrándote la salida Cuando no la ves Respondiendo A tu necesidad Sea la que sea Y qué bueno también saber De que Más allá de las situaciones Que puedas vivir en este día En lo personal Que humanamente quizás son imposibles Que quizás humanamente Se te van de las manos Saber que lo que es imposible Para el hombre Es posible para nuestro Señor Y yo quería compartirte una historia Que está en la palabra de Dios Que está en el libro de Jonás En el capítulo 2 Y más allá de cómo llegó Jonás A las circunstancias Que lo llevaron a aclamar Jonás había sido llamado Por el Señor Para predicarle a un pueblo Que era bravo Que era violento Que era cruel Y cuando Jonás entera Dice no Y sale huyendo De la presencia de Dios Como si se pudiera huir De la presencia de Dios Y qué bueno saber Que donde estemos Por más que a veces Querramos huir El Señor está ahí Con su presencia Con sus ojos Puestos en cada uno De nosotros Pero Más allá de todo Que lo llevó A huir Esa travesía Termina Que Jonás Esté en la panza De un gran pez Como dice la palabra Y parece una historia De ficción Pero Es una historia real Y nos dice allí El capítulo 2 En el versículo 1 Entonces Oró Jonás A Jehová Su Dios Desde el vientre Del pez Y dijo Invoqué mi angustia A Jehová Y él Me oyó Desde el seno Del seol clamé Y mi voz Oíste Y qué bueno saber Primero que nada Que Jonás No le daba oportunidad A ese pueblo ¿No? Porque era un pueblo cruel Porque era un pueblo Que se había levantado En contra de su pueblo Que era un pueblo Difícil Y qué bueno saber Que Dios No nos deja nunca Que tiene misericordia Que él está ahí Para cada uno De nosotros Más allá de las circunstancias Más allá de las situaciones Más allá de lo que podamos O no haber hecho Que la misericordia de Dios Se renueva cada día Cada mañana Sobre cada uno de nosotros Para darnos oportunidad Pero también ¿No? Como dice acá Invoqué en mi angustia A Jehová Y si hoy es el día de la angustia Y si hoy es el día de la dificultad Acá creo que hay una enseñanza De parte de Jonás De decir Invocar el nombre del Señor Porque Cuando Lo llamás Cuando lo invocás Cuando clamás Cuando le pedís Nada vuelve vacío Dice que Jehová Lo oyó Y no hay lágrima Que hayas derramado Delante de la presencia de Dios Que el Señor No haya visto No hay oración Que hayas elevado Delante del Señor Que el Señor No haya oído Y no solamente Oye y escucha Sino que Él quiere Y tiene la respuesta Para darte En ese clamor En esa circunstancia Que estés viviendo Y sigue diciendo Me echaste a lo profundo En medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas las ondas Y todas las olas Pasaron Sobre mí Yo no sé cuál es tu situación Pero la de Jonás Era tremenda Era terrible Imagínense que todo Lo que está describiendo En este momento Lo está describiendo Desde el estómago Desde la panza De un pez Y Yo no sé las situaciones Pero creo que ninguno Está pasando Lo que le pasaba a Jonás Y dice la palabra Ahí en el versículo 4 Entonces dije Desechado soy De delante De tus ojos Mas aún Veré Tu santo Templo Y acá más allá De todo Lo que puedas estar viviendo Más allá De que Vengan las olas De que vengan La marea De que venga El viento De que venga La noticia difícil De que venga La noticia contraria De que vengan Situaciones en lo económico En lo familiar Aún en el cuerpo Dice la palabra Que Vamos a ver Milagros de Dios Porque Él está ahí Para responder Aún así Veré Milagros Aún así Veré Tu santo Templo Dice Las aguas Me rodearon Hasta el alma Dice Rodeóme El abismo El alga Se enredó En mi cabeza Descendí A los cimientos De los montes La tierra Echó sus cerrojos Sobre mí Para siempre Mas tú Me sacaste Mi vida De la sepultura Oh Jehová Dios mío Le pasaba de todo Le pasó de todo Como capaz Hoy te está pasando Vos que decís Ya no me puedo pasar Nada más ¿Qué más puede pasarme En este día? ¿Qué más puede pasarme En este tiempo? Pero Como dice la palabra Él nos saca De la sepultura Él nos saca De la muerte Él nos libra De la muerte Él nos libró De la muerte De la muerte De la muerte física A través de las sanidades A través de la restauración Que Él pudo haber hecho Pero principalmente De la muerte espiritual Porque nos ha dado Vida y vida Eterna Y sigue diciendo Cuando mi alma Desfallecía en mí Me acordé De Jehová Y mi oración Llegó hasta ti En tu santo Templo Cómo está tu alma Cómo está tu situación Qué podés estar viviendo hoy Yo no lo sé Pero el Señor lo sabe Y el Señor Está a la distancia De una oración Está a la distancia De tu clamor El clamor Es esa petición Eufórica Esa petición Desesperada De pedirle al Señor Que intervenga En tu vida Y yo te digo Que en este día Si te animás A pedir Vas a ver La gloria de Dios Si te animás A creer Vas a ver milagros Si te animás A veces pedimos ayuda A los humanos Y por más que Nos quieran Bendecir Muchas veces Se equivocan Pero el que no se equivoca El que no se olvida El que no te deja El que tiene la respuesta Justa para tu situación En este día Es el Señor Así que yo te invito Que ahí donde estás Puedas cerrar tus ojos Y vayamos a clamar Porque aún Como lo hizo Don Jonás Desde el fondo Del abismo Desde el fondo Del pozo profundo El Señor está El Señor te escucha Y sobre todas las cosas El Señor responde Padre En el nombre De Jesús de Nazaret Venimos delante De tu presencia En este día Ponemos Señor Nuestras vidas Delante tuyo Ponemos esta palabra Señor En nuestros corazones No queremos Señor Depender del humano No queremos depender Señor De nuestra fuerza Sino que en medio De la dificultad En medio del día difícil En medio de las situaciones Que pueden venir Señor Para dañarnos Nosotros clamamos a ti Sabiendo que vos respondes Clamamos a ti Sabiendo que hay milagros En este tiempo Para tus hijas Y para tus hijas Que nos animamos a creer Señor Mira aquel que está enfermo Señor Clamamos para que tu presencia Para que tu Espíritu Santo Señor Derrame sanidad Espíritu de vida Sopla sobre cada vida Sopla obrando milagros En esta hora Deshaciendo todo Diagnóstico de muerte Deshaciendo todo Diagnóstico que era contrario En el nombre de Jesús Mira aquellos que están orando Clamando por sus familias Clamando por sus economías Clamando Señor Por sus situaciones Clamando Señor Aquellos que estaban Quizás atados a temores A fobias Que en este día Señor Reciban la libertad Que en este día Reciban la presencia De tu Espíritu Santo Sobre sus vidas Obrando milagros Señor Clamamos en este día Para que los cielos Se abran Para que derrames Tu justicia Para que derrames Tu paz Para que derrames Tus milagros Señor En el nombre de Jesús No hay situación Señor Que no pueda ser Revertida por tu poder No hay clamor Señor Que no sea oído Por vos No hay Señor Oración Que no tenga respuesta Cuando nos animamos A creer Y a depender en vos Señor Te damos gracias En este día Porque sabemos Que podemos estar Quizás pasando situaciones Como Jonás Que podemos estar Señor Con el agua Hasta el cuello Pero sabemos que Cuando pasemos Con las aguas Por las aguas Vos vas a estar Con nosotros Para salvarnos Para bendecirnos Y para hacernos El bien Señor Te amamos Con toda nuestra alma Con todo nuestro corazón Y te pedimos Que en cada situación En lo personal Ahí donde mis hermanos Están pidiendo Donde mis hermanos Están clamando Que vos intervengas Con milagros Mira aquello Que parecía imposible Mira aquello Señor Que parecía Que la respuesta Estaba cercana Y se volvió Todo hacia atrás Señor Revierte ahora Revierte ahora Toda situación Que les sea contraria Libra los de todo mal Libra los de la muerte Libra los de toda Sechanza Señor Que se levanten Contra de sus vidas Y nos cubrimos Bajo tu sangre Poderosa Señor Y nos sellamos Con tu gloria Nos sellamos Con tu poder Sabiendo Señor Que en tu nombre Hay victoria Para cada uno De nosotros Hay respuesta Para nuestro clamor Y hay milagros Señor Como estamos viendo En este tiempo Aún cosas mayores Vamos a seguir viendo Te amamos Jesús Amén Amén Y amén Dios te bendiga mucho Animate a clamar Porque la respuesta Está ahí Dios te bendiga Escucha Señor Mi oración Hoy te entrego Mi corazón Borra mis faltas Dios salvador Dios te bendiga mi corazón borra mis faltas Dios salvado hoy te confieso Señor escucha Señor mi oración hoy te entrego mi corazón borra mis faltas Dios salvado hoy te confieso Señor borra mis faltas Dios salvado hoy te confieso Señor Dios salvado